¿Cómo estamos? Vivo lo al rock Bueno, ¿estás con ustedes esta noche? Esto se llama Winter ¡Arriba esas manos! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con David Rivera Fundador, creador y quien lleva la rienda desde este gran proyecto de Tenebraron una gran banda que sin duda alguna tiró las semillas del rock en Antioquia, para Colombia, para el mundo entero él está hoy cerrando este gran festival Virgo del Rock y nos va a contar cómo se siente y cómo va a ser la trayectoria de Tenebraron ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a todos la verdad es que es muy complacido de estar acá en este festival el parche es muy bacano, la energía de la gente es muy bacana, siempre nos ha gustado mucho estar por un lado del oriente antioqueño Voices 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 Música ¿Qué tenemos para hoy de Tenebrano, para B-B-L-R-O, algo especial que tenga para este gran festival? Pues hombre, aquí le vamos a dar a canciones de todos los álbums, vamos a hacer temas muy conocidos, vamos a tener un tema nuevo y vamos a darle con todo hermano. Música 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 Voices Este es un tributo al rock nacional La agrupación de Estados Alterados Esto se llama ¿El qué? Canten conmigo, yo soy muy desafinado Ayúdenme Se te ocurre algo, quisiera que sí Solo por saber que no me dirijo una pared Si la luz no te atrae, si tu no me sabrís Tratado es sentir más allá de ti ¡Suscríbete al canal!